Este fin de semana se desarrolló la decimosegunda jornada de la Liga Municipal de Básquetbol Oaxaca, la cual está cerca de comenzar con su fase final. Los partidos tuvieron como sede las canchas techadas de los conos de cinco señores, la cancha techada de Candian y Bomberos y Ciudad Universitaria. En la categoría tercera fuerza A varonil, el equipo que lidera es PES Control con 27 puntos y sigue combinados de Oaxaca y en tercer lugar 3 de marzo, mientras en la B, el líder es Pulse A, empatado con Esclavos, Chontales y Ríos, todos con 24 unidades. En la segunda fuerza varonil, el puntero es Psicosis con 18 puntos y el segundo se ubica Waters con 12. En la segunda fuerza femenil, el equipo de la Unión son las líderes con 18 puntos, le siguen Nisman con 15 y en terceros Soltejitas con 12 unidades. La siguiente semana se jugará la jornada 13 y los equipos se acercan a los playoffs, con imágenes de Abad Lucrecio, para MVM Deportes, Jair Toledo.